¡Gracias! 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 Hola, hola, hola. Una nueva jornada electoral, ¿con qué expectativa la estás viviendo? Lo escuchamos, señor Eduardo. Estos momentos son muy lindos para la democracia. A partir de ahora nos marca mirar hacia adelante. Ya pasó todas las cosas que se han dicho, que hemos dicho. Me parece que estamos en un momento muy especial del país y de la provincia. Donde me parece que cuando vamos pasando estos acontecimientos hay que mirar hacia el futuro y pensar en el futuro. Y me parece muy bueno esto. Tendríamos que ajustar alguna cosita, pero esto de que la gente participa y elija quienes quieren que participen en las elecciones generales, me parece muy bueno. Y es un paso más de demostración de la madurez de la democracia. Yo creo que tenemos que ir afianzándola y tenemos que participar todos. Eduardo, con respecto a la participación de los menores de edad, ahora que si bien no es obligatorio, pero se ha visto la concurrencia de varios chicos. Sí, es muy importante. Ojalá que habían habilitado creo que 30.000 aquí en la provincia. Ojalá vaya un porcentaje alto. Entonces, de a poquito tenemos que ir introduciéndolo. Porque venimos hace tiempo siempre criticando a la clase política. Y es por culpa nuestra, no es por culpa de la sociedad. Y esto es muy importante, que podamos ir introduciendo, sobre todo juventud, no solamente para que vayan a panfletear, para que hagan de fiscales, para que pinten paredones, sino también para que participen. Entonces, yo creo que es muy muy bueno y ojalá participen muchos jóvenes. Dios quiera que así sea. ¿Cómo vio a nivel social? ¿Cómo ve a la gente? ¿Segura a la hora de votar o ve que todavía viene a las urnas con inseguridad? No, no, la gente quiere participar. Estuvo un poco confundida. Me parece que no se ha hecho, digamos, de la parte oficial, digamosles así, la ilustración que se debió hacer. Pero, bueno, en el último tramo la gente empezó a consultar mucho y se empezó a dar cuenta de qué se trataba esta elección. Pero la gente viene contenta, viene contenta. A votar y siempre le tenemos que decir, acá es donde se expresa el sentimiento que tiene la gente de cómo van las cosas en la provincia y en el país. ¿Qué información tiene al respecto de cómo se está desarrollando la jornada, por lo menos aquí en Cutralcó o en Plaza Huíncul también? En Cutralcó muy bien, en Plaza Huíncul también nos han dicho y en el resto de la provincia no ha habido ningún lugar que haya tenido algún tipo de inconveniente, alguna demora en el inicio por alguna cosa en particular. Pero después yo creo que está todo con mucha normalidad. Y ya está empezando a concurrir más gente. Hasta ahora el porcentaje es muy bajo, ¿no? Hasta ahora. ¿El cierre del escrutinio lo va a vivir acá en Cutralcó o viaja en Capital? No, 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 me quedo en Cutralcó. Nosotros tenemos un local pequeño frente a la iglesia, sobre la calle Alberdi. Y ahí vamos a estar esperando lo que nos digan ustedes, porque no tenemos centro de cómputos, así es que... Pero lo vamos a esperar con toda la gente que nos ha acompañado con este proyecto. Gracias.